Ella es la bichuela, la bodeguerita blanca y negra. Es una hembrita, está sana, está castrada y es súper linda. Y está enamorada de Pobre, labrador negro. Pero como veis le encantan las caricias humanas. Ay, y ella quiere mucho a Sergio también. Hola, bichuela. Visito, visito. Ay. Hola, bichuela.